¡Hola amigos! En el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa Nutella casera para que disfruten con sus amigos y familia. Vamos a necesitar Una procesadora de alimentos Una espátula Una sartén Avellanas europeas Cacao amargo en polvo y algo para endulzar como maple syrup ¡Listos para empezar! Primero pondremos las avellanas europeas en la sartén a tostar a fuego bajo cuidando que no se queme Una vez estén tostadas como se ve en la imagen es momento de detener la cocción y dejarlas enfriar Las ponemos en la procesadora y comenzamos el proceso Este es un proceso largo pero hay que estar parando cada cierto tiempo para vigilar que la mezcla no se caliente tanto y no se eche a perder tu procesadora Lo que quería mostrarles es que haciendo el proceso tal cual como llevamos hasta ahora es posible hacer mantequilla por ejemplo de maní o de almendras o de nueces o del fruto seco que tú quieras y el proceso es bastante simple Lo importante es siempre tostar primero el fruto seco dejarlo enfriar y luego ponerlo en la procesadora o en licuadora si tienes una que tenga mucha potencia Es bueno ir parando de vez en cuando para sacar lo que están los bordes y que así toda la mezcla se procese homogéneamente Seguimos hasta que se vea cremoso como ya se está empezando a ver en la imagen Es en este momento en el que agregaremos el cacao Yo aquí agregué una cucharada Y además agregué media cucharada de maple syrup pero si ve más adelante hice una corrección en el dulzor porque al probarlo encontré que le faltaba por lo que finalmente agregué una cucharada y media de maple syrup y quedó completamente a mi gusto Y así queda finalmente nuestra Nutella casera muy cremosa y deliciosa Ahora en un frasco guardamos nuestra maravillosa mezcla y podemos así conservarla en el refrigerador durante varios días Y así es como queda finalmente nuestra Nutella Ustedes pueden seguir procesándola hasta obtener la consistencia deseada La puedes ocupar para rellenar alguna torta para poner sobre algún postre o incluso para comerla con una cuchara viendo una maravillosa película pero eso sí es bastante calórica por lo que no te recomiendo que lo hagas muy seguido En este caso yo la puse sobre una galleta de arroz y queda como una snack saludable para media tarde cuando se te antoja algo dulce Espero que les haya gustado esta receta A mí me gustó un montón Nos vemos pronto en otra oportunidad ¡Chao! Acabo de terminar de ver Mr. Robot la segunda temporada La primera ya la había visto el año pasado